Morales, Molina, Lando, Malabaré, Acosta, soltó el pase con De La Vega, vendía, tenía apoyo afuera en Soler, se la quedó el 10. Morales por el lado corto de la cancha, viene García Escarate, trae, 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 de Argentina 15, que suma sus primeros puntos del partido en casi 19 de juego, Mariano García. ...de La Conquista para que ahora el partido quede 11 a 5 a favor de Uruguay 15, Chelo. Así es, un buen movimiento del equipo argentino, de momentos algo impreciso, pero siguen manteniendo el control de la pelota.